El Jerez Deportivo Arriba de Zurdo Alberto Fuentes Algecireño Viendas de café, copas, tartas y recuerdos Amplia carta de vinos de Jerez y otras denominaciones Aquí en la Taberna Gourmet te estamos esperando Plaza del Progreso Jerez Consulta nuestras redes sociales 18 de encuentro Atacaba el Jerez Deportivo Álvaro Atacaba a Carri Y le acabaron hasta quitando la camiseta dentro del área Pero sin embargo el colegiado señaló falta A favor del conjunto local del equipo de David Cabello Después me dicen que soy muy crítico Que doy mucha caña Pero mejor no Es que el mal del comentarista está en el aire El centro de Juancho La primera de Antonio Miguel Hermosín Salvando los muebles Alberto Fuentes se va a perfilar El disparo de Alberto Fuentes Se va al centro de la portería Estaba bien situado Antonio Miguel Hermosín Y las expectativas Suelen acabar Con decepciones Ojo Guillermo Noso Puede marcar el Jerez Deportivo No te creo No te creo Sobre la línea de gol Llega el Capi Llega con el extintor Agostinho Antonio Neto O sea que le quedan 7 segundos A la primera mitad Se le escapa El cuero a Carri Aquí está El final de esta primera parte Bueno pues comenzó esta segunda parte Sin cambios en el Poli Sin cambios para el Jerez Deportivo Se viene atacando ahora el Poli Ejido Y viene el remate Golazo Gol del Poli Ejido Marca desde el costado izquierdo En esa bonita jugada Es Cayo Emerson El que se perfila con pierna izquierda Sorprende con el remate Con el interior A la escuadra derecha De la portería Del Jerez Deportivo El disparo de Jerez Juan que se marcha afuera A la izquierda de la portería Antonio Miguel Hermosín Ahí un poquito mordida David Agudo Vale Que parada de Jesús Godino Viene Ricky Viene Ricky Ricky para David Agudo Ahí está el Lobo de Lobón Frente al segundo palo Y remate 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 Descarri Otra vez Godino 59 de encuentro Camino de la hora Métete a pito niso Métete a pito niso Jesús Manu Baeza Viene David Agudo El Jerez Donoso Gol ¡Vámonos! Gol Del Jerez Deportivo La respuesta es fantástica Es brillante Es rutilante De un equipo Que no está dispuesto A morir aquí En Santo Domingo En el 59 de encuentro Quien frotaba la lámpara Era Manu Baeza Otra vez desde el costado izquierdo El que juega con Ricky El que centra el segundo palo Aparece David Agudo Que quería huyar Y buscar el empate Pero no alcanza el remate Pero estaba ya Con la sonrisa traviesa Con la sonrisa puesta Guille Donoso La estampo en Miranda En Javi Mérida Viene Guille Donoso Guille Donoso Guille Donoso El disparo Se va al lateral izquierdo De la portería De Jesús Godino Migue Marín de Zurda Con su pierna buena Punto de penalti Joseca Se quedó dormido Pero más de Joseca Que al final Acaba rematando Con la izquierda Se va arriba Arriba Ricky Castro La gana de Gianluca Que se encomienda Che y Che con Gianluca Sobre ese penalti Y el árbitro ¿Qué va a señalar? Va a señalar Saque de banda Saque de banda Álvaro Para el Jerez Deportivo No, no, no Lo han señalado eso Y ojo Porque ahora el que cae Dentro del área Es Juan David Victoria Cuancho Y ahora sí El árbitro lo pita Penalti Expulsión para Álvaro Rosado Y penalti a favor Del polio ejido En el minuto 90 Justo cuando le estábamos Preguntando a Álvaro Sobre el alargue Ahora sí El colegiado Juan Daniel Miranda Bolaño Tiene a bien pitar Ese penalti A favor Del polio ejido Lo decreta Miranda Bolaño Viene David Castro Viene David Castro Con pierna derecha Lo panenca gol Gol Del polio ejido En el minuto 91 Lo celebra En la cara De los judulistas Del Jerez Deportivo David Castro Que lo tiró A Panenca Y marcó El 2 a 1 En un final Totalmente trágico De partido Antonio jugando Para Hugo Carrillo Se acabó el partido Se lo lleva El polio ejido Decretó el final Miranda Bolaño Ganó el polio ejido En un duelo De vital importancia Con ese polémico Penalti De c Cuba De vital importancia De protubera